Son doce rosas, corazón, son doce rosas las que hoy yo te regalo Son doce rosas y este amor que necesitan de tu amor porque te amo Son doce rosas, corazón, que quieren darte la ilusión de mi destino Son doce rosas de color que mi pasión por ti arrancó sin egoísmo Son doce rosas, corazón, son doce rosas y este amor que necesitan de tu amor Que necesitan de tu voz, son doce rosas, corazón, que van envueltas con pasión en mi destino Mañana un nuevo amanecer y mucho más yo te amaré Después vendrá el atardecer y junto al mar te esperaré Si tú no vienes como ayer, junto a las rosas moriré con mi cariño Son doce rosas, corazón, son doce rosas, corazón, y este amor mío Son doce rosas, corazón, son doce rosas, corazón, son doce rosas, corazón, Son doce rosas, corazón, que van envueltas con pasión en mi destino Mañana un nuevo amanecer y mucho más yo te amaré Después vendrá el atardecer y junto al mar te esperaré Si tú no vienes como ayer, junto a las rosas moriré con mi cariño Son doce rosas, corazón, son doce rosas, corazón, y este amor mío Son doce rosas, corazón, 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 son doce rosas, 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 son doce rosas